Música Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chilena yo soy Lo repito sin cesar A Chile quiero, chilena yo soy Lo repito sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chilena yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilena yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Mi Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande sobre la cima del ángelé Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un canto de esperanza Como un canto de esperanza Y un corazón sin amarrar Por eso mi canto de esperanza Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto de esperanza Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chilena yo soy Lo repito sin cesar A Chile quiero, chilena yo soy Los repito sin cesar Y los montes y praderas A Chile quiero, chilena yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilena yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del ande Viva Chile 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 ¡Gracias! ¿Han habido actividades artísticas que han podido participar o ha sido complicado también a pesar de este aforo y de esta opción de la fase 4? No, he sido muy invitada, gracias. Hasta el momento me han invitado en varios lugares y he disfrutado mucho de la cueca y la tonada, especialmente con mi guitarra, es decir, la que siempre me acompaña en todo tipo de música. Oye, esta figura es difícil de conocer, o sea, no difícil, pero muy pocas veces vista de que una sola mujer o un solo varón, no de mi género, con el pandero, con el micrófono, con la guitarra, haciendo folclore. ¿Siempre es como uno pensaba acompañado o con un grupo de fondo a través de la pista? Mira, gracias a Dios yo en mi vida he adquirido mucha experiencia porque he estado en grupos folclóricos muy, muy buenos en Quilpue, porque yo soy quilpueína, magallánica de corazón, aquí 10 años. He estado en grupos excelentes que me han ayudado mucho a tocar instrumentos, especialmente el grupo Ivaleva Fochi de Santiago, ahí aprendí a tocar el pandero y la guitarra que vengo tocando la de pequeña. Y eso me hizo ser solista, porque uno puede hacerlo ahora con tanta tecnología, uno puede ser solista. Qué bueno. Viva Chile, escuchamos recién. ¿Qué vamos a escuchar ahora? La jardinera Violeta Parra. La jardinera, y viene pegadita con una más. Sí. ¿Se acuerda? La tonada de Manuel Rodríguez. Perfecto. Carol Tapia nos acompaña acá en el estudio de Juntos Otra Mañana. Adelante, Carol. Lo invitamos a nuestra ramada de Juntos con la Vieja Cochina. A disfrutar de la buena música que nos entrega este artista regional, Carol Tapia. Chilent growoder la chine. Chilen tío- Granny, chilenos chilenos es elfive rosa. Brrrrrrrr. Brrrrrr. Y en ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, la vida es roca pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, es ojo blanco, manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, serán lejos de tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para quedarme dormida Para mi tristeza violeta azul, la brilera roca pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, es ojo blanco, manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Jogoyo de taronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás esas flores antes que yo me arrepientas Para mi tristeza violeta azul, la brilera roca pa' mi pasión Y para saber si me corresponde, es ojo blanco, manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón ¡Viva mi alma! ¡Viva mi alma! Esta es una tonada de Manuel Rodríguez Una tonada que tiene muchos, pero muchos años El año 50 más o menos Señora, dicen que dónde Mi madre, dicen, dijeron Que el agua y el viento Dicen Que vieron al guerriller Señora, dicen que dónde Mi madre, dicen, dijeron Que el agua y el viento Que el agua y el viento Dicen Que vieron al guerriller Puede ser un obispo Puede ser un obispo En el guerrillero Por el estero Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Por San Fernando Amaneciendo en Pumaire Amaneciendo en Pumaire Pasando por Ancagua Pro Galagante Por San Maz Antragante Por San Rodríguez Por San Rafael para este clave, vamos con él, que se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece, mataron al guerrillero, en Tiltí lo mataron, los asesinos, su espada está sangrando, sobre el camino, sobre el camino, ay sí, ¿quién lo diría? Él que era nuestra sangre, nuestra alegría, la tierra está llorando, vamos callando, qué buena, qué buena, ¿qué tiene de especial el folclore chileno? ¿Qué hacen tan atentos? Su música, su canto, su amor por la patria, su amor por nuestra naturaleza, por nuestra cordillera, por nuestro mar, eso es el folclore para Chile. ¿Y cómo lo vivimos aquí en Magallanes? Porque aquí tenemos igual una mezcla de folclore diferente, el de la Patagonia, con raíces argentinas también, ¿cuesta que entre este folclore el de la zona central? Bueno, el folclore de esta zona es muy particular, es muy hermoso también, es muy romántico, también sé canciones folclóricas de acá de la zona, como de Patagonia 4, que me encantan, siento que es como muy de amor aquí en esta zona, se habla de mucho amor por la zona, por la gente, por esta gente que es tan sacrificada de trabajar con este clima, de eso habla el folclore de acá, de esta zona. Oye Carol, ya estamos muy cerca de Fiestas Patria, ¿existe la posibilidad de que alguien pueda llamar por teléfono a Carol Tapia? ¿Sabes qué? ¿Podrías venir a cantar? Sí, sí, ningún problema. ¿Cómo se contacta la gente con Carol Tapia? ¿A mi teléfono? Demos el teléfono de Carol Tapia para que lo podamos conocer nuestros amigos, marca más 56, 9. El 7-3. 7-3. 3-7. 3-7. 9-4-9-4. 9-4-9-4. ¿Ya? Ya lo sabe entonces, con ese número usted se puede contactar y la puede encontrar también por las redes sociales. Sí, sí. Como Carol Tapia. Carol Tapia. Carol Tapia Flores. Carol, yo te quiero agradecer siempre la disponibilidad de venir a cantar con nosotros, y sobre todo en este mes tan importante para Chile y para los chilenos como el mes de la patria. Así es. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Vamos con La Consentida, que es una canción que mi marido me dedicó a mí. No me diga. Porque yo soy su consentida. ¿Es su consentida usted? Yo soy consentida. Muy bien. Yo creo que toda mujer es consentida. Qué bueno. Carol Tapia, en el escenario de Juntos Otra Mañana, con La Consentida, aquí por TVR, la televisión por cable regional, en el sonido, en el escenario, Juan Miranda Vargas. La Consentida, aquí por TVR, la televisión por cable regional, en el escenario, Juan Miranda Vargas. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con tu porfía. Porque todo consigue mi vida con tu porfía. Primero tu cariño, mi malatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame la consentida, con sentida del alma, amor de amores. Déjame que te llame la consentida, con sentida del alma, amor de amores. Pa' que no llame la consentida, con sentida del alma, amor de amores. Pa' que no llores, sí, ya te lo digo, donde quiera que vaya mi vida, yo iré contigo. Quieres la consentida, mi vida de noche y día.